Oye, dos de la tarde con cuarenta y cuatro, tenemos entrevistado, ahora estamos con Stanley. Ah, yo lo voy a transmitir, yo lo voy a transmitir. Usted lo escucho mucho en la activa. ¿Cómo estás, Stanley? Bienvenido, hermano. Gracias, hermanito mío. Qué placer tenerte acá. Bacán, hermanito mío, la otra vez igual vine, gracias a Dios. ¿Con el Hanji, vos? Sí, hermano, yo aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, pues, hermano, gracias a la gente, gracias a ustedes, hermano, por invitarme. ¿Cómo estás, Stanley? ¿Has tenido una vida súper vertiginosa en estos meses, ni siquiera años? ¿Cómo lo has pasado? Hermano, rígido, pues, hermano, tengo diecinueve años, cargo con la mea mochila, mi espalda, y tengo que saber llevarla nomás, de a poquito, hermano, madurando, creciendo, aprendiendo de los errores, y aquí estamos, hermano, día a día, progresando. Buena onda, Stanley. Voy a estar teloneando a Anuel cuando venga a Chile, viene el veintiocho de mayo. Gracias a Dios. Sí, bueno, ahí está Radio Activa, que lo estén de ahí. Estamos con el Instagram, arroba Radio Activa Chile, estamos teniendo, ahí está, primera foto, ahí está él, ahí está. Ya, ahí está saludando. Oye, veinte ocho de mayo teloneando a Anuel. Toma. Gracias a Diosito, gracias a Diosito, hermano, vamos a tener que prepararnos, brígido nomás, pues, para sacar el show más perfecto de mi vida que va a tener hasta el momento. ¿Cuándo te dijeron que está ahí con, ¿sabes qué? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con Stanley? ¿Con Stanley? ¿Está ahí? ¿Sí? Oiga, ¿qué? ¿Cómo fue? Hermano, a mí me llegó mi manager diciéndome, oye, vaya, es que yo me creí que el tiempo antes yo pensé, me gusta Anuel, y yo decía, oh, Anuel, papá, papá, en mi mente. ¿Te creí de Anuel? Todo ley de atracción, hermano, todo ley de atracción, porque yo lo pensé así, dije, oh, que nos gustaría hacer un tema con él, y de la nada me llega esa noticia, entonces mi hermano me dice, oye, hermano, tú eres visionario, me dice, yo le digo, ¿por qué, compañero? Si yo sé, pero ¿por qué? Me dice, hermano, vaya a tocar con Anuel, papá, papá, para Anuel, yo que loco, hermano, porque justo, tiempo antes estaba pensando en sacar música con él, pues, y toda la calma, hermano, que todo se puede dar, pues. ¿Cachai? ¿Y un featuring, ah? ¿Cómo estamos con un featuring, ah? ¿Una colaboración con Anuel? También, por hermano, si Dios carece, si Dios que se da la oportunidad, le vamos a darle, vamos a tener que aprovechar la oportunidad. ¿Con quién te gustaría una colaboración, así, un sueño? Y tú dices, ya, acá. Con él, pues, con Anuel, con Arcángel, o Aburi, o una artista que hable en inglés, ¿entendí? Un weekend, ah, cómo te ve, amor. ¿Qué tal? Travía Scott. Oye, de los temas nuevos de Day Yankee, ¿cuál te llamó la atención, te gustó? Hermano, sacó un tema que es como el mío, pareció, la letra de ese, bailemos reggaeton. ¿Sí? Sí, vamos, pues, para esta la oreja, dijiste, ¿qué pasó? Sí, hermano, ya que loco, la gente me dijo. Sí, vamos, veamos que lo, oye, no lo usamos, no lo hablamos con él. Pero Stanley tú naciste o creciste con, con Day Yankee, ¿qué significa Batien? Una inspiración por mano, un ejemplo, porque él ha sido correcto en su vida, ha hecho las cosas bien, no se ha ido por el mal camino, entonces. ¿Qué suena? Lo que usted escucha es un encerro, ¿de cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Andáis con una lata de cerveza en el cuello? ¿Qué onda? Bueno, el marido mío es oro inflado. ¿Por un chocolate, mira? Ahí estáis transmitiendo ahí, ah, por arroba, ah, no, arroba Radio Estilla Chile. Ahí está, ahí estáis, ya, oye, sí, andáis con un, ¿qué? ¿Qué onda, no, qué es eso? Andáis dulce, mira. Andamos dulce, o el chocolate. ¿Estáis para pegarte la masca? Oye, ¿te pasaste, bol? Qué buena onda. Sí, mira. Bueno, son cadenas, hermano, no me hace la persona eso, así que, todo está bien, todo bien. Y cuando, y te pusiste dientes, ah, también le he metido dientes. A ver, hace tiempo. Yo si me meto solo, ¿me lo pongo yo? No. Yo podría. No, 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 no. Oye, Stanley, tú soy súper trabajador. Tú tomas ahí. Sí, hermano. No, gracias a Dios, no tomo, hermano. No me gusta el alcohol. ¿Nunca entraste ahí? Sí, no. No me gusta. No he probado, pero no me gusta, hermano. Ya, qué bueno. Agüita, nomás. Agüita, nomás. Sí, estamos con agüita. Y espinaca. ¿Alta espinaca o ahora poca espinaca? No, ahora hay que alimentarse bien porque todavía hay muchas cosas malas. No lo entendió. No, ya está bien, está bien. ¿Sabes lo que es espinaca, po? No, está bien. Sí, sí. Sí. ¿Qué más fuerte? La fuerza. No, estoy hablando de... ¿Qué cosa? Su caño, por ahí. Su asarde. Sí, 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 es así, hermano. ¿Sí? ¿Cómo pasa? Agüita, subidito. ¡Ah! Bien, está arígido. Pero te inquirísimo, mami, ya. Stanley, hoy en el portal del web. ¿Por qué moviste, po? Vamos. Pelate, vamos. Pelate, pelate. ¡Buen! ¿Cuánto llevas ahí? ¿Cuánto llevas ahí? Desde cierto llevas. Mira, bien, Stanley. ¿Cómo es? Stanley en la 92.5, radioactiva portal del huevo, hoy día. ¿Cómo sacaste estas canciones, Stanley? ¿Qué te pasa en tu proceso creativo? ¿Cómo vas lanzando ahí las letras? Hermano, cuando me mandan las pistas, depende. Si las escucho y me llevan al tiro, me llevan al corazón. Le escribo. Si no, no. Ya. Como que llega la señal de Dios y... ¿Es o no es? Es o no es. Buena. Como cuando conocía a la mujer perfecta. Ya. Como que sentí el click, yo siento el click con la música. ¿Estás pololeando? No, hermano. La pulenta. ¡Ah! Mejor soltero, pa... Sí, sí, sí. Concentrero. Bien, bien. ¿Para qué, po? ¿Ah? Oye, Stanley, ¿en qué te inspiráis tú? ¿De dónde veis películas? ¿A quién estáis escuchando? ¿Qué consumís? Hermano, de todo un poco, porque yo igual soy medio cerrado, pero la gente que con la... A mí no. Ellos me hacen conocer otras cosas. ¿No entendí, hermano? Entonces, de ellos aprendo y de la gente. A mí me igual pido muchos consejos, hermano, porque yo soy chico, no engallo mucho todavía, hermano, de la vida. Entonces, de a poquito vamos a ir aprendiendo y rescatando el todo, hermano. Soy como una esponja hacia el sol, toda la información. Buena. Me quedo callado nomás y escucho. Yo caché que es inteligente, porque el inteligente absorbe, más que hablar. Buena onda. ¿Estás viendo serio? Sí, hermano, de a poquito ahora que tengo más tiempo. ¿Pero cuál estáis? La última que viste. La que ven todos, la de la Casa de Papel. Casa de Papel. Ah, mira. Sí. Ya. Esta es la buena. ¿Sí? Piqui Blinder, te diría. ¿Cómo se llama, hermano? Piqui Blinder. Te va a gustar. Piqui Blinder. Sí. Ah, la de los... También la he visto, hermano. La he visto, tero vio. Sí, por eso te va a gustar. Tero vio, sí, tengo que aprender. Tero vio. Vamos a montar... Mira, la gente te quiere hacer preguntas. Acá en el WhatsApp. ¿Qué pasó, mi gente? Yo creo que no sé si es bueno tirar preguntas. Mira la cara que puso. ¿Qué pasó ahí? Depende de la pregunta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La polenta. Entre nosotros. ¿Qué pasó ahí? Con el JC que le hice. Hermano. Se puso... No voy a entrar en detalle, hermano. No, no, detalle. ¿Pero qué pasó? ¿Se puso pesado o qué? Sí, hermano. ¿Le dio color? ¿Le dio color? No, hermano, que igual... Siento que no es correcto, hermano. Yo no es como lo soñé, no es como lo pensé, hermano. Yo he trabajado siete años, me he paqueado. Él ha pasado mal, él ha sufrido. Y no es para... Yo regalé, entregué mi corazón a una cosa que esperé que... Que iba a ser más profesional, algo así. ¿Cachai? Yo... En una entrevista de verdad, hermano. Así, una entrevista digna de lo que yo me he esforzado, hermano. ¿Cachai? Fue mucho payaseo encontré. Sí, sí, sí. No es para el huevo, nadie. Quizás pensó que yo era niño, chico, lo que sea, pero, hermano, pero yo estoy concentrado, hermano. Yo estoy serio, hermano, y no me gusta que me agarren para el huevo así en ese sentido, porque uno la pega que uno, hermano, toda la gente trabaja por algo y no es la idea que lo humillen en lo que hace, porque hay, hermano, porque uno por eso lucha día a día, por la familia, por tener todo, por, hermano, cumplir un sueño y no es la mano. Toma. Pero nada más, hermano, no va a entrar en detalle. Experiencia. Yo es grande, hermano, y todo se da vuelta, hermano, así que. Pero terminaron en malo, buena onda, sí, buena onda, todos tus colores en los míos. Hermano. Buena onda. Terminamos así buena onda, pero igual al final como que me quisieron dejar mal, porque igual uno es real, pues yo soy real, entonces al final al cabo igual me dejaron mal, pero no importa, hermano, todo bien nomás. Y de aquí para adelante positivo viene lo de Anuel, venimos positivos, así que. Ah, ya. Buena onda. ¿Qué están las experiencias? ¿Qué están las experiencias? ¿Qué están las experiencias? ¿Qué están las experiencias, hermano? Me impresiona, me impresiona mucho, me impresiona mucho la, la, lo lúcido, lo grandado que soy, bien, bueno, no, 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 no es buen sentido, ojo, no es buen sentido. No, es muy despierto. Qué, loco, para adelante, loco, esta cuestión, buena, bueno. Sí, bueno, hermano mío. Har tenido esa sabiduría yo unos años antes. No estaría yo acá. No estaría entrevistándote, bueno. No estaría en el Andrés, bueno. Y yo, hermano, la poquita nomás, todavía, todavía aprendizaje, hermano. Quería hablar con la gente, quería hablar con los auditores. A esta hora vienen los, las bendizayos, vienen, vienen todas las, a las bendizayos. 2, 2, 7, 2, 6, 22, 32, conversemos con el Stanley, pregúnteles. Niños, ¿qué es lo que? Escuchamos los whatsapp. Que llaman las vendis. Llegó una historia recién, hermano, de que estaban todos los niños en un colegio montonado en el patio. Véjate, 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 véjate. Parlesión, está la igualdad y tanta empatía y tanta cuestión con la que se llena la boca toda la gente. Hasta respetar nomás. Gracias. No porque esté en un género que todos, algunos, no, 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 lo escupan, esa es la verdad, que piensan que es una basura. Yo cuando escuchaba música, pensaban que mi música era una basura, todo. Y hay que cambiar eso también. Sí, hermano, gracias, amiguita. Este es arte, hermano. Para que se den cuenta de las cositas, porque. Sí, pues, sí, pues. Estamos en pañales, estamos en pañales. Sí, de poquito vamos pa'lante. Vamos, vamos, vamos. Hola, chiquillos, miren, yo de verdad poco conozco al amigo, sí, su música, porque ustedes la tocan, pero ¿sabís qué? Me gusta mucho la mente de él, la pensá que tiene, bien maduro y bien concentrado en lo de él, bien guay. Hola, amiguita, yo te bendiga por éxito. Soy un ángel, bueno, vale. Sí, yo también le encuentro la razón, el César se cree como simpático, que está apoyando a los jóvenes y que es súper popular y todo, yo no le creo nada. Es súper cínico, yo creo que es uno de los periodistas. Ya, 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 no, no sé, la idea no era criticar al José, era preguntarnos, ¿cierto? Saludos para quien te cae, el artista. Yo te bendigo, amiguita. Cuídate mucho. Muy bien. Un guachito Stanley, dale nomás. Un abrazo y un besito hermano de él. Yo te bendigo, amiguita, mi hermano, yo te amo. Sí, saludo ahí al Stanley. Yo vi el capítulo de Stanley, la verdad es que me gustó, me reí bastante porque ese es el formato que quieren hacer, creo yo. Y la verdad es que si él quería otro formato, debería haber buscado otro tipo de formato. En este caso, él reniega en contra de la televisión basura. Ya, amiga, muchas gracias, si no estamos hablando de eso, estamos saludando al amigo. Yo te bendigo, amiguita. Oye, chiquillo, yo conocí al Stanley en la casa de los Fashion Quality, él sabe quiénes son. Y nada, súper humilde de él, así que nada, que tire para arriba nomás, que no se olvide de sus raíces. Y nada, tiene puro talento. Buena onda. Le estamos haciendo un queque, están le gustos. No, a ver, te lo parece. De verdad, si es de la casa. Hay teléfono, altos. Hoy tenemos ahí un cosito con la Bendy. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Aló? Hola, cosito, ¿cómo están? Bien, cosito, ¿cómo estáis, cosito? Bien, aquí voy, sorprendido con el tremendo artista que tiene en la raja. ¡Qué me gusta, hermano! Un gusto, mi hermano. Lento. Bueno, hermanito, sí, yo lo sigo hace tiempo a todos los chicos de Chile, no hay que darle el apoyo. Hay que darle el apoyo. Hay que darle el apoyo. Muchas gracias, hermano. Lento. Sí, la están rompiendo, sí, la están rompiendo. Al final todos dicen, no, que esto, que lo otro, que no lo escuchan. Y al final nuestros hijos están, pero ahí es donde está música. Tú les veía el celular, tienen a la escala y a todos los chicos que han llegado a la radio. Y ya. Qué buena. Bacan, hermano. Por el evento, hermanito mío, hermano, y también. Nosotros siempre te seguimos, yo soy el importador, yo soy tu hijo, te conozco, todos los conocemos, así que... Bacan. Grande, Carly, feliz, contento, los éxitos tuyos son los míos, son de Chile también, así que... Sí, hermanito mío, muchas gracias, hermanito mío. Bendición para tu familia, compañero. Vale, hermanito, nos vemos. Cuídense mucho, hermano. Muchas gracias, hermanito, gracias a ti. Ocho, 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 está lleno, está lleno. Hay más, hay más. Tócate más, oye. Hay más. Hola. ¿Cómo están los cositos? Buenas, cositos. Hola. Oye, puta, más que irá a desearle harto éxito a Stanley. Y puta, como consejo, yo estoy un poquito más viejo, ¿ah? Que invierta bien su platita, se compre una casita, una para su mamá, cosa que si en el futuro no le va tan bien, ya tenga algo cimentado. Gracias por el consejo, amigo. Así va a ser, vamos a trabajar por eso. Mira, yo no soy tanto de escuchar este tipo de música, pero está bacán, los apoyo igual. No le tiramos, 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 no le tiramos. Buena onda. Vale, cosito. Manito mío, Dios te cuide. Cáxito, mi hermano. Bacán, que tú estás ahora haciendo música, buen bacán. Vale, hermano. Cáxito, mi hermano. Déjale. Chao. Y tenemos aquí una amiga también, arroba Radioactiva Channel Instagram, ahí Stanley está ahí hablando solamente para ellos. Bueno. Hola, hola, cositos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con el stand-up y te lo presento. Mira. Hola. Sí, se lo cacho. Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿y tú? Bien. Nada, por tirarte buena onda. Muchas gracias. Igual para ti vos, que Dios te lo multiplique. Dios te lo va a multiplicar, ¿me creí? Gracias. Oye, acá nosotros escuchamos N tu canción, así, pégate, pégate. Eso, si tú te apagás yo me voy a pegar más. Espérate, espérate. Ya, ya. Oye, te llevo a Nostobano, entiendo. Nada, pues buena onda, cositos, pues. Ahí tira para arriba a Stanley y mándale un besito a la Noel cuando lo veáis. Ya, pues, amiguita, de tu parte. ¿Ya cómo te llamáis? Nada, Andréa, acá de Macul. Cuídate, Andréa. Muchas bendiciones, ya. Soy chitosa. Y adiós. Como yo. Acá, cuídate, besitos, chao. Gracias, amiguita. Hola a todos. Ni nos orinan en nosotros. No, estamos de arroz nosotros ahora. Ya, ya, ya. Aló. Aló. Ahí está. Hola. Ya. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oiga, estamos con el Stanley acá. Un amigo. Se lo presento. Sí, lo único. Algo lo cacho, ¿ya? Ya. Me gusta. Porque mis sobrinos escuchan estos temas. Yo no. ¿No te gustan? No. ¿Por qué no te gustan? Porque hablan mucho de una mujer, de la vagina hacia abajo. ¿Ya? Es una crítica. Y eso es lo que no le gusta. No, está bien. Mira, me alegro de este niño porque va a ver la que tiene, ya tiene sus temas, sus canciones, no tengo nada en contra de eso, pero sí lo que me gustaría es que cambiara como el tema del mal. Sí, amiguita, si tienes razón. Yo soy chiquitito, voy aprendiendo y gracias a Dios ya estamos cambiando las letras. Porque los niños me di cuenta que me están escuchando y quiero darles mejor ejemplo. Y así también como los papás, denles mejor ejemplo a sus hijos. Porque hay muchas personas que cantan mucha mierda también, pero yo voy a cambiar eso porque tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Así que perdóname si he llevado por el mal a sus hijos, pero no importa, de a poquito, todo es un proceso. Así que muchas gracias por su apoyo. Y te deseo, te deseo de todo, que te vaya muy bien y vuela, así como. Muchas gracias, muchas gracias, amiguita, puro éxito nomás, vamos pa'lante, todo va a cambiar. Le llegaron los míos tomatazos y se la dio vuelta. ¿Ves? ¿Ves? Álvaro en el punto, hola, wewe, hola, wewe. ¿Estás jugando las gracias? No, bien. Si pagó la cuenta ella. ¡Aló! Hola. Hola, ¿cómo están? Ven, pues, estamos con Stanley. Toma, te lo presento. ¿Cómo estás, hermano? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Stanley? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Oye, yo soy de San Felipe también. Oh, allá vivió. Sí, pues, yo sé que eres de allá, así que te llamaba para desearte todo el estilo del mundo, mi niño. Muchas gracias. Yo soy ya una mujer más mayor, tengo 57 años. Ya. Igual aquí vacilamos el pega, te digo. ¡Ah! Increíble, bueno corte. Una bendición para su familia, mamita, muchas gracias por tirarme la bendición. Juro, si te vas a estar feliz, porque es mi ciudad, allá crecí. Y vamos pa'lante. Vamos a representar. Sí, también estoy nacida y criada allá en el hermoso barrio de la Costaagua. Y tus videos están mostrando también por ahí al Valle, Estaneteo, y todo eso por allá. Oiga, ¿y nunca se lo pilló la Stanley ahí por la calle, produciendo? No, pues yo ya viví en hace mucho tiempo. Ah, mucho. Pero orgullosa de los artistas que salen de San Felipe, y del chiquillo maravilloso que es Stanley, porque es un chico que no consume droga, no consume alcohol, es un chico que tiene sus cosas claras, sus metas claras. Y es un chico que está llano, escucha el consejo, sugerencia, y eso es lo importante, porque va a ser un artistazo de Stanley. Amén. Y le felicito, mi niño, por su cosa con Anuel. Muchas gracias, mamita. ¿Su cosa con Anuel? Que Dios me la bendiga, ahí vamos a aprender y escuchar a toda la gente, va a aprender ya. Cuídense mucho, muchas gracias por el mensajito, me llenó el corazoncito. Gracias, mami. Gracias, mami. Oiga. Mándale un saludo a la Javiera y a la Paula, que son mis hijas. Javi y Paulita, cuídense mucho, hágale a casa a sus papás, sean exitosas, cumplan todos sus sueños, que nada es imposible, ya. Mil bendiciones, un besito y un abrazo, yo le está alí. Lindo, gracias. Oye, te oye ya. Oye, Stanley, tenemos al papá de Marceneque. No, no, no. Oye, Stanley, muchas gracias por estar acá, hermano. Hermano, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, hermano. ¿Qué tema te gusta, Anuel? ¿Cuál? Hermano, me gusta... ¿Cuál? Intocable, intocable, hermano. Ese justo no está. Antes que te vayas, Stanley, recomiéndonos a quién tenemos que estar escuchando hoy día, acá en Chile. Dame cinco, no tres, tres, vamos. ¿Pero chilenos? ¿Chilenos? Sí, tres. Hermano, el Pablo, hermano. Ya, Pablito, siempre. El Pablo, el... ¿Qué más puede ser, hermano? El Polima, el Pailita. El Pablo, el Polima, lo queremos. Oye, ¿por qué no le decís que venga pa' acá? A decirle, pon mi hermanito, a mí, al Polima, dile que venga pa' acá. Polima, bueno, es que no nos pescan a nosotros. No nos quede. No nos quede. Ahí voy a hablar, hermanito mío, voy a hacer lo posible con mi sangre. ¿Ya? Sí, cualquier cosa usted sabe, viene pa' acá, no más, pues, ¿ya? Cualquier cosa usted quiere. Sí, va. Están, listo, el éxito. El 28 de mayo te queremos ver en la quinta de mayo. ¡Arriba el Prrrr! ¡Arriba el Prrrr! ¡Bendiciones mi gente! Que tengan buen día. Igual dos entras para ir a verte. ¡Ja, ja, ja!